Hola, hoy quería hablarte sobre la oposición de ayudantes de instituciones penitenciarias para la que se han convocado 900 plazas de turno libre y cuyo plazo de instancias finaliza el 21 de junio. Es una oposición poco masiva y que tiene muchos puntos interesantes a valorar, como la regularidad en sus convocatorias y el alto número de plazas en los últimos años. La nota de corte de la pasada convocatoria, que estuvo en 99,33 en el test sobre 150 y 31,33 en los supuestos sobre 50. Las tareas son de vigilancia o administrativas con posibilidad de estar o no en contacto con los internos. Se alternan también 3-4 días de trabajo y varios de libranza. Y las interesantes retribuciones entre 27.000 y 35.000 euros brutos anuales. Con Adams podrás preparar esta oposición mediante clases por videoconferencia, con profesores en directo, mediante curso online para que prepares a tu ritmo o con libros y Adam test para que puedas seguir practicando. Recuerda, ¡Mejor con Adams!